Pues sí, señores, mañana es el día, mañana se viene la nueva temporada de Fortnite, yo no sé qué va a pasar, si vamos a evolucionar en Fortnite, nos vamos a retrasar, nos vamos a quedar iguales, de todas formas, chavales, espero que el videito os guste, os voy a dar la última información que tenemos de lo que está pasando en Fortnite actualmente, ¿vale? Os voy a dar la ultimísima información de lo que está pasando y todas las teorías que hay, ¿vale? Recordad todos que mañana estaré en directo a las 10 de la mañana, ¿vale? A las 10 de la mañana intentaré estar en directito hasta aquí con la nueva temporada echando el ojo bien fuerte y nada, viendo con vosotros todas las cositas en directo, así que nada, quien se quiera meter esté en clase o no, que yo, la verdad, yo creo que en clase soy bastante pilline, así que nada, chavales, vamos a empezar con el vídeo, let's go Bueno, pues hoy lo que nos depara es una cosa bastante intensa, acabo de ver por el Instagram de Hypex que pone que la temporada se ha retrasado, espero que no, ¿vale? Espero que no, porque además yo voy a mantener en el título que la temporada empieza mañana, no me jodáis que tengo un hype que me está rompiendo las venas, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar básicamente lo que yo estoy viendo, ¿vale? Que es lo que más o menos os voy a narrar, os voy a decir por aquí en el videíto, ¿vale? Tenemos aquí Hypex, ¿vale? Y aquí tenemos Fortnite, ¿vale? Fortnite, lo último que ha puesto a las 3 y 47 que son de la tarde, ¿vale? Que vosotros no lo estáis viendo, pues las 3 y 47 que son, son esto, ¿vale? Que ahora vas tú y lo descifras, ¿vale? O sea, los comentarios tienen que ser en plan... A ver, a ver, a ver, lo último que nos acaba de decir aquí este hombre es que la temporada se retrasa, entonces tú dices, ¿de dónde ha sacado este hombre la información? Para decirme a mí en mi cara que la temporada se retrasa. Pues nada, seguimos al tema, chavales. Eh, os voy a enseñar todo lo que llevamos hasta ahora, ¿vale? Y ya me decís vosotros por comentarios qué conclusiones vamos sacando para mañana, ¿vale? Este vídeo lo voy a subir tempranito, creo. Así que nos dará tiempo a averiguar las conclusiones para mañana. Bueno, yo acabé el vídeo anterior, lo acabé llamando a los números y todo el tema, ¿vale? Y ahora tenemos aquí, ¿vale? Tenemos esto que vosotros decís. Oye, tío, pues interesante. Con esto terminé el anterior vídeo. Este es el primer teaser que salió justo cuando acababa el vídeo y de exportar lo que es lo que más me duele, pues lo tuve que exportar otra vez. Así que nada, esto es lo que salió, el primer teaser, transmisión interceptada. Nos avisan aquí de cuándo va a salir la temporada, ¿vale? Y aquí como con unos signos y unas vainas muy raras, muy raras, pero siempre en oro, ¿vale? Esto es una posible, eh, posible portada o algo así. Os lo voy a poner en pantalla completa, ¿vale? Para que lo podáis ver bien, que creo que es esta, ¿vale? Esto es un gato que estaba en el código fuente, ¿vale? En plan, se parecía a uno, que este estaba en la temporada 7, ¿vale? Lo pone aquí en la temporada 7, ¿vale? Segundo teaser, ¿vale, chavales? Transmisión interceptada, vosotros decís. A ver, aquí ya ha cambiado más cosas, no os voy a negar, ¿no? Aquí por detrás se ve algo, de hecho hay alguna, si tú le quitas luz a esto, ¿vale? Se ven vainas, o sea, lo digo en serio, se ven vainas. Y aquí como que se está formando una especie de cabezas, como lo estáis viendo bien. Por un porcentaje, y cuando ponga el 100%, yo creo que saldrá la nueva temporada, es que si no, me peta la vena. Luego podemos ver que si se junta todo, si se junta todo, dicen que era un agente caos, que es básicamente un personaje. Luego, cuando llamas al número de Alemania, ¿vale? Te aparecen, el número de Alemania te dice básicamente unas coordenadas, que coinciden con estos tres puntos, ¿vale? O sea, es una cosa muy loca, os lo digo en serio, es una cosa muy loca. Luego vemos que este ya es el no sé cuál teaser, o sea, supongo que será otro más, el tercero o el cuarto, ¿vale? Porque, bueno, ya ha pasado de al 65%, otro tranquilito, y aquí ya vemos la cabecita, ¿vale? Y aquí ya hay más cositas, ¿vale? Aquí se ve un barco, aquí se ve esta parte, que ahora os voy a decir con qué coincide, y si os dais cuenta, por aquí detrás aparecen casas y demás. De hecho, aquí vamos a ver los detalles, ¿vale? Aquí como podéis ver, es un barco, ¿vale? Yo os lo voy a ir ampliando en todo momento. Eh, aquí tenemos a los dos hombres cayendo y por aquí detrás hay un rayo, ¿vale? Y, eh, aquí estamos viendo un rayo de hecho, ¿vale? Es una cosa que tú dices, me impacta. Y aquí tenemos los porcentajes, ¿vale? Vemos que, eh, se parece un poquito a Thanos, ¿vale? No os voy a engañar, que se parece bastante a Thanos, como estáis viendo aquí. Pero no quiero que vuelvan a sacar Thanos, sería una locura, o sea, sería una auténtica locura. Y luego me voy a callar un mes y vais a oír esto, ¿vale? Esto le pasa a los personajes, a los personajes malditos de Fortnite, le pasa cuando entra a Fortnite, ¿vale? Escuchad esta vaina. Claro, luego vienes tú y dices, pues me rayo, ¿vale? Me rayo bien fuerte. Eh... no sé, chavales, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tos secretos ultra secretos aquí en español? ¿Alto secreto? O sea, lo pone en todos los idiomas. Eh, ya no hay porcentajes, como podéis ver. Y aquí pone como para continuar, ¿vale? Básicamente eso es lo que aparece aquí en este teaser de aquí de abajo. Esto es otro teaser que también salió. Y aquí se ve como entran en el bunker famoso que se está haciendo ahora, ¿vale? Aquí tenemos unas letras. Eh... 98% gente, casi completado. Otra vez aquí lo de la fecha. Más o menos estamos viendo todos. Luego, fijaros en esta parte de aquí, ¿vale? Fijaros. Y ahora, fijaros en esta parte de aquí, chavales. Fijaros muy bien. O sea, aquí se va a construir algo. Aquí. O esto va a evolucionar de alguna manera, ¿vale? O sea, llamarme loco, pero yo aquí lo que estoy viendo es esto claramente. O sea, yo creo que el mapa va a cambiar brutal. Gente, se va a hacer aquí una casa con helipuertos y todo. Como saquen... En serio, esto poca gente se ha dado cuenta. Como saque helicóptero, yo... ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos una dinamita aquí por la cara. O sea, por la carísima. Por la carísima tenemos una dinamita. Cuando la dinamita nunca ha salido. Ya nos ponen aquí la fecha repetidísima. El segundo triangulito ya está completo. Eh... Se me va hasta la voz. La acabáis de ver. Eh... Más elementos dorados que se ponen en el mapa. Gente, ya sabemos cómo están los sofás, los globos, etcétera, ¿vale? Eh... Otro teaser. Ahora una bombona como explotando. Pero aquí tiene tapado algo. Y este signo, estaros muy atentos, sobre todo a este signo, ¿vale? Muy atentos a este signo, chavales. Muy atentos. Eh... A este hombre le siguen ya 650.000 personas. Tendría que tener millones de seguidores porque es el que nos da toda la info. Y bueno, estaros atentos, ¿vale, chavales? Porque lo que podremos ver es que este símbolo de aquí, ¿vale? Coincide perfectamente con este símbolo que estaba la temporada... Eh... 9... 10... Cuando estaba la guarida, ¿vale? Era brutal. Era brutal. Yo no entiendo nada. Sinceramente, no entiendo nada. Y bueno, tenemos aquí otro... Otro teaser, ¿vale? Que le ha salido a otra persona. Yo me callo cuatro meses. Os pongo la pantalla, ¿vale? Yo me entro en Fortnite y me aparece eso y te lo prometo que me busco una novia y... Y va... ¿Os acordáis de cuando llamé al número de teléfono? Que decía algo de una plataforma de petróleo. Atención. Coincide perfectamente, exactamente, igualmente con esta esquina del mapa. Que coincide perfectamente con esta parte. Una parte del teaser, o sea... Yo no sé, chavales, si vamos a vivir en una época increíble. Pero bueno, eh... Avisaros, ¿vale? Avisaros de que yo estoy flipando. De que estoy loco. De que no sé cómo va a ser esta vaina. Y bueno, por último. A la cual yo estaba comiendo. Ahí, tranquilamente. Veo... Nuevo teaser y digo... Esperaba que borre este tuit. Pero como la season se retrase... Yo os prometo que me abro el culo así. O sea, muy grande. Muy grande, os lo digo en serio. Bueno, chavales. Pues hasta ahí tenemos la info, ¿vale? Por hoy. Literalmente, no sé qué va a salir. No sé cómo lo vamos a hacer. Esto es lo que tenemos por hoy, ¿vale? Es lo que tenemos por hoy hasta ahora, ¿vale? No ha salido más. Seguramente estarán muy atentos al Twitter de Fortnite, ¿vale? Que va a salir más vainas. O sea, sí o sí. Van a salir más cosas, ¿vale? Voy a mirar por si tengo más info por ahí, ¿vale? Bueno, aquí básicamente nos repito lo mismo, ¿vale? Que este es el teaser, perdonadnos, de la temporada 9. Me he venido yo súper arriba. De la temporada 4, ¿vale? Eh, la verdad es que con el paso de temporada, quien se conozca a todas, yo os lo digo en serio, que tiene un problema mental. Luego, temporada 2, luego nuevo lugar revelado, es lo que os digo, ¿vale? Si quitáis esta zona y ponéis esa, es brutal. Es brutal, ¿vale? O sea, os lo digo en serio. Esto de analizarlo es increíble, ¿vale? Y bueno, la gente caos, como os he dicho antes, ¿vale? Por si no lo ubicabais, pues es este hombre, ¿vale? Y nada, chavales. Esto es lo que tenemos por ahora, ¿vale? Ya es toda la vaina que hay. Sinceramente, si buscáis Fornite aquí, bueno, si se escribís, básicamente te van a anunciar eso, ¿vale? No te van a anunciar más vaina. Sinceramente, es lo que os digo, ¿vale? Último teaser, ya sale mañana, ¿vale? Y nada, estoy haciendo lo mismo que vosotros, pero literalmente es que no me espero nada. O sea, no me espero nada increíble. Así que nada, chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Seguid dando tanto apoyo como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo al vídeo de Fornite, no me lo esperaba. También vi que muchos de vosotros queréis otro tipo de vídeo. Y aseguro, confirmo y os doy que va a haber otro tipo de vídeos en el canal, ¿vale? Ya sean vídeos de otro juego, ¿vale? Que es lo que me pedís. Y yo, sinceramente, lo que me pedís lo tengo mucho en cuenta. Y nada, chavales, ya sabéis. Os dejo también los sorteitos que tengo activos por la descripción, ¿vale? Que hay un sorteo de pases de batallas ahí fuerte, ¿vale? Para que lo podáis tener de los primeritos. Y nada, chavales. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais. Recordad todos que mañana estaré en directo a las 10 de la mañana, ¿vale? A las 10 de la mañana intentaré estar en directito hasta aquí con la nueva temporada. Echando el ojo bien fuerte. Y nada, viendo con vosotros todas las cositas en directo. Así que nada, quien se quiera meter esté en clase o no. Que yo, la verdad, yo creo que en clase soy bastante pijines. Nos vemos en un próximo vídeo, gente. Espero que os haya gustado. Recordad los sorteitos. Y nada, nos vemos. Chao. 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 Gracias.